Muy buenas noches. Bueno, estos que hemos contado son los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, pero me imagino que usted cree que los reales son todavía peores, ¿no? Los reales siempre son peores, pero ya con las cifras que ha dado el Instituto Nacional de Estadística se pueden ver algunas cosas verdaderamente tremendas. Lo primero que hay que decir es que el PIB ha caído oficialmente un 17,8%, lo cual no deja de sorprender porque esta misma cifra, medida hace mes y medio, era del 18,5%, y la han bajado al 17,8%, es decir, que ha mejorado de alguna manera. Y uno se pregunta que ¿a qué ha sido debido esto? Bueno, pues claro, cuando uno entra en la letra pequeña te das cuenta de que no solamente es mala, es que es peor todavía que la anterior, porque resulta que ha mejorado siete décimas debido fundamentalmente al incremento del gasto público, es decir, el gasto público se ha incrementado justo en el momento en que está cayendo el consumo de los hogares en interanual, ha caído un 25,8%, es decir, el consumo de los hogares en los últimos doce meses que terminaron, en el mes de junio, había caído un 25,8%, es decir, la cuarta parte del consumo de los hogares ha desaparecido y, sin embargo, el gasto público ha crecido en esa misma época el 3,1%. Por otro lado, si sumamos los dos trimestres de este año, primero el primer trimestre y segundo el segundo trimestre con las cifras también del Instituto Nacional de Estadística, nos vamos, la suma de los dos, nos vamos a un menos 23% en el primer semestre del año, lo cual es inaudito. Tan inaudito que es el doble que la media de la Unión Europea y el doble de la media de la OCDE. Es decir, que no solamente es que el tema sea desastroso, es que es mucho más desastroso que el de los demás. Tenemos países como Alemania, que ha caído un 11%, Holanda un 9%, Irlanda un 3,7%, incluso Portugal, Grecia, y han caído todos menos que nosotros. Y los países del este, como Polonia, etc., también han caído mucho menos que nosotros, la mitad aproximadamente. Y luego se está diciendo, dice, bueno, es la peor cifra desde que tenemos cifras estadísticas. Y así es, porque las estadísticas de contabilidad nacional empezaron en 1970, es decir, con el general Franco. Efectivamente, pero vamos, don Roberto, lo que sí podemos decir es que hemos entrado oficialmente en recesión en el momento en que tenemos dos trimestres con el PIB negativo. ¿Qué supone que hayamos entrado en recesión? Bueno, el que hayamos entrado en recesión supone que depende un poco también de cómo sea la recesión. Es decir, no es lo mismo. Hubiéramos entrado en recesión exactamente igual, con un menos uno y un menos uno por ciento, y entonces estaríamos en un menos dos por ciento, que no sería la cosa demasiado grave. Pero aquí lo verdaderamente grave no es tanto que hayamos entrado en recesión, que esa es una cuestión técnica de tres trimestres, de dos trimestres, perdón, consecutivos en negativo. El problema está en que juntos y sumados nos vamos al 23 por ciento. Y eso es más que lo que cayó el PIB durante la guerra civil española. Sí, sí, la verdad es que son los peores datos que podíamos tener. Pero un pequeño detalle, don Roberto. Está claro que la pandemia ha sido desastrosa y ha causado un agujero económico terrible. Pero no nos engañemos. La desaceleración empezó en España no con la pandemia. Empezó en el mismo instante en que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa. Bien es verdad que ya nos llevaba por mal camino y que esto ha venido a empeorar las cosas, pero él ya de inicio no iba bien. No, no, no. Eso total y absolutamente. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero fíjate en lo siguiente, para poner números a lo que estás diciendo cualitativamente. El primer trimestre de este año bajó un 5,2 por ciento. De ellos, en este trimestre tiene seis periodos de 15 días. Seis periodos de 15 días. Y digo el periodo de 15 días, ¿por qué razón? Porque la crisis, bueno, el confinamiento empezó precisamente a mediados del mes de marzo. Bueno, pues si nosotros suponemos que es perfectamente lícito, suponemos que a mediados, digamos, el comportamiento en esos 15 días fue el mismo comportamiento que tuvieron los periodos de 15 días posteriores del segundo trimestre, que es razonable suponerlo que sea así, y bueno, pues es que tenemos todavía que si no hubiera habido, si no hubiera habido la pandemia, en el primer trimestre del año hubiéramos estado ya en el 2,2 por ciento en negativo. Es decir, que lo que tú dices es que nos habríamos entrado sin el, sin la pandemia, estaríamos en negativo y hubiéramos estado en más negativo todavía en el segundo semestre. Lo que demuestra que nos encontramos ante la tormenta perfecta. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Tenemos la peor crisis mundial posible, histórica, a causa de la pandemia, justamente con el peor gobierno a la hora de gestionar nuestras cuentas, con lo cual es un desastre. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Fran, situación económica.